Música Cuando me enteré me sorprendí demasiado porque primera vez iba a tener dos. Ellos nacieron el 28 de diciembre. ¿De qué año? Del 2009. Y bueno, fue demasiado emocionante y a la vez preocupada porque no sabía cómo iba a ser. Y luego cuando tuve estos, de verdad fue ya diferente porque ya tenía experiencia. Me sorprendió más. Aún cuando vi que eran otra vez mujeres gemelas. Ellos nacieron el 28 de diciembre del 2002. Mi abuela por parte de padres gemelas y tengo una tía, hermana de mi mamá, que es morocha como otra. Bueno, es difícil el momento de alimentarlos porque tengo a los cuatro. Al momento de salir, de ir para un cumpleaños, siempre tengo que ir acompañada. Uno de los mayores se llama Sebastián. Él es por lo menos muy quieto, decidido. Y Santiago es más tranquilo, no le gusta la bulla, el bochinche. De estos bebés, Nicolás, que es el varón, es más tranquilo, se parece mucho a Santiago. En cambio de ella, igualita a Sebastián, es inquieta, ya quiere estar despierto mucho tiempo. El sentimiento de verdad que es muy especial. Primero porque fui bendecida porque muchas personas me han dicho, has sido bendecida con tener tantos hijos, muchas personas no tienen bebés y tú fuiste bendecida con cuatro. De verdad que es muy especial y muy agradable y muy bonito.